Vamos a ponerle este tema tan sabroso, quiero dedicarse muy especial para mi compadre Gilberto Gloria La gente que le da próximamente, salvemos en la página con discos Ajá, bueno, la banda de discos Abreu, ¿verdad? Sí, precisamente, la banda de para Adolfo Becerril La banda de la organización Terricolas, la gente de San Juanico En las ginas del barrio Coreano, toda mi banda ya precisamente en la zona sur Así que... ¡Y vuelve! ¡Y vuelve a llevar crema para que sufras! ¡Vamos, dice Euclado! ¡Ah! ¡Para que sufras! ¡Es a verita, Cedillo! La gente de generación, generación De bien de perder ¡La familia Cedillo, señores! ¡Por qué se habían de perder tu amor y mi amor! ¿Qué cosas dicen? ¡Sí! ¡Hemos oído la dimensión, señores! ¡Oh! La familia de Inseparable Forever ¡Sacateca en la escalita la bella! ¡Dice! ¡Ah! ¡Es más sanosa para Benito Castro! ¡Inseparable Forever! ¡Ya me dice, señores! ¡Escucha eso, señor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah melos, vámonos! ¡Venga todito el sabor! ¡Locos tras metal! ¡Locos tras metal! ¡Ahí! Es más sabrosa para Martita López Juanito Pérez del corazón Para mi gente En los play de La Paz Esos chaparros y Leiva Para mi gente que su compañero es para Ah, ese vicio el tonto Es el Vladimir Toro de la salsa ¡Vamos! A esa paloma y un quintero Ese género Esas sombras chacalón Ahí están las chicas de la 182 Para mi valedor, el cubano Julio Gracie Dix ¡Vamos! ¡Oye qué sabor! Ese poni de esta paloma Ese poni de esta paloma Y mi carita de cristal, señores Para el lápiz Siete vientos de corazón Escucha eso El bueno mix Ahí va Escucha esto hasta donde estés Escucha esto hasta donde estés Te lo dice Suena la guitarra ¡Aura Tania Perea! ¡Tan a mi gente despeñendo los daños! ¡Bien! ¡Aura Tania Perea! Lleva la banda de los bajos de Coronado en seco ¡Ese te extrañas! ¡Sí señor! ¡Que chula la guitarra! ¡Ese pollito caribeño! ¡No me la gustan las peruanas! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Aa! ¡Para el equipo San Brujo! ¡Ese panteras! ¡Pubas de Carte! ¡Siempre te recordaremos! ¡Vamos! ¡Llegó la familia! ¡Odiosos! ¡Por siempre para Rocío Monroy! ¡Aa! ¡Odra Tania! ¡Vamos! ¡Vamos dice señores! ¡Para el sonido conquistador! ¡Y sigue sigue! ¡Ilusión latina! ¡Y la banda sin hígado! ¡A este tema para ti chaparrita! ¡Aura Tania! ¡Aura Tania! ¡Y Perea! ¡Así es como te gusta mi mami! ¡Allá nos vemos mañana! ¡En el peyón de los daños! ¡Oye que esa voz se dice Martita López! ¡Chula de las guitarras! ¡Hasta el barrio de la pandilla señor! ¡Mi compadre Miguel Aque! ¡Y los reyes de la paz señores! ¡Ese alcancía siempre! ¡Arcoiris! ¡Esa bandota de la alcancía señor! ¡Llegó la familia Juárez! ¡Yanquijonga! ¡Familio Juárez! ¡Santiago Yanquijonga! ¡Esa noche! ¡Sigue! ¡Oye como dice! ¡Cuando escuches! ¡Una cumbia peruana! ¡Siempre! ¡Pero siempre! ¡Me recordarás! ¡Oye como dice señor! ¡Esa melodía nos dice! ¡Esa melodía nos dice! ¡Se llama sin tu amor! ¡Vamos dice! ¡Ahí va! ¡Para Gilberto Gloria señor! ¡Próximamente! ¡Arcoiris! ¡Ese sombra Chocolón! ¡Así nos dice con Pablito Perea! ¡Muchas gracias señores! ¡Gilberto Gloria! ¡Ese es Luisito de Fuenca, esas Capuzango! ¡Saludos mi compadre! ¡Ese chapaco! ¡Venga! ¡Huevita! ¡El barrio de Anaco! ¡Ese mamoso crece! ¡Ese mamoso crece! ¡Los locos de los metal! ¡De la Zapata! ¡De Pacheto! ¡De Bebe! ¡Gailante gozando! ¡Ese abenito cerillo! ¡Aucho Samuel! ¡Así señores! ¡Oye como dice! ¡Como dice! ¡Llega la banda de los Gasca! ¡Y la banda de Tláhuas señores! ¡De que es que si eh! ¡Aucho Samuel!